¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Con ese dispositivo puedo buscar algún lugar elevado para buscar alguna señal. Creo que algunos deberían de acompañarte. ¿Quién sabe qué peligros hay en esta isla? Creo también que deberíamos dividirnos en dos grupos. Uno que me acompaña a buscar un lugar elevado y el otro que se encargue de buscar comidas. ¡Cállate terrorista! ¿Quién va con Afif? Bueno, pues podemos ir con Clara y yo. ¡Cállate! Entonces, Jim, Jan, Sawyer, Kahn y yo iremos por comida. ¿De dónde vamos a conseguir comida? ¡Castamos animales! ¿Y de dónde sacaste ese cuchillo? ¡Excavando, boom! ¡Excavando! ¡Boon! ¡Estás ahí! ¡Boon! ¡Estás ahí! ¡Pasa! ¡Hola! Tocaron muy chido ayer. Chido, Miel. Gracias. No, y por qué. Todos deben de estar muy orgullosos de ti. Todos menos Mike. No te quería decir, pero tu hermano ayer tuvo una sobredosis. Supuse que se había pasturado. Esta vez fue diferente. Su problema yo le digo al fondo. Las drogas lo llevaron a eso. Bueno, ¿te quedas o te vas? Aquí me quedo. Muy bien, mamá. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin llegamos! Este me parece un buen lugar ¡Gracias por favor! ¡Es la programación! ¡No! ¡Dale para atrás! ¡Shh! ¡Carajos! ¡Silencios! ¡Estoy intentando! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Alguien me escucha? ¡Somos los sobrevivientes del vuelo 816 de los ERIX! ¿Alguien me copias? ¡El 815! ¡815! ¡Carajos! ¡Pasajeros sobrevivientes desde el 815! ¡Me copian! ¡Cielos! ¡Nadie contesta! ¡Shh! ¡Escucha algo! ¡Súbelo la frecuencia! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! 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 ¡Tengo una pluma en la garganta! ¡A lo mejor al rato se viene a rescatar con la radio! ¡Tengo miedo de que nadie nos venga a rescatar! ¿Qué va a pasar con mi bebé? ¡No sé! ¿No podemos abortar, no? ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? Ya... Ya fui por mis... resultados. ¿Y bien? No sé qué voy a hacer. ¿Y acaso no será responsable José Carlos de tu hijo? No sé, no le he dicho nada. ¿Y no le vas a decir? ¿Para qué? ¿Para que se apiara de mí? ¿Y después me deje otra vez? No. Solo estoy mejor, papá. ¿Tiene derecho a saber, hija? No lo sé, papá. Para serte sincera, creo que no lo va a saber nunca. ¿A qué te refieres? Quiero abortar. ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Una hija mía no va a abortar! ¡Papá! ¡Es mi vida! ¡Yo puedo decidir qué hacer con ella! ¿Qué? ¡De ninguna manera, hija! ¡No es tu vida! ¡No es tu vida de la que hablas! ¡Es la de un ser inocente! ¡Práenme mis medicinas, por favor! Gracias. ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No es tu vida! ¡Muchas gracias! No, cuidado, no seas maricón, barbita, si es un pinche animal silvestre. Tengamos cuidado. Guau, Indiana, ¿cómo hiciste eso? Con las piedras que te lanzan los críticos. Bien puedes erigirte un monumento. Caraca. Caraca. Caraca.